Siempre soñé que algún día pudiera tener alguien con la sonrisa Que pueda abrazarme como a una cobija, aunque haya un calor Cómo olvidar nuestra cita, que sin duda es mi parte favorita Porque desde entonces tu vida pasó a ser parte de la mía Me he tropezado y aunque te he acostado, me has levantado Quiero tomarte fuerte de la mano, para nunca más separarnos Llegaste tú a mostrarme la luz Con solo abrazarme y saber que no vas a dejarme, contigo encontré salvación Llegaste tú a enseñarme que soy capaz de aprender a soñar Para hacer que mi vida pueda ser mejor Todo es gracias a tu amor Somos dos mundos distintos, pero que al juntarse son casi lo mismo Difícil fue nuestro camino y hoy celebro contigo Me he tropezado y aunque te he acostado, me has levantado Quiero tomarte fuerte de la mano, para nunca más separarnos No existe fuerza que pueda vencerme a tu lado Vienes de mundo a cumplir la misión de soldados No sé si sea el más fuerte, pero en la guerra voy a protegerte Mira tú fiel, ya somos rey Estoy cansado, partidado y aburrido Y estoy ni nada, nada, nada divertido Aquí encerrado, muy deprimido Mejor me voy a echar el rostro Me voy a echar el rostro Ya les dije a mis camaradas de la cuadra que Los domingos de la plaza se juntan toda la raza Dando vueltas y vueltas, una y otra vez Contorreando y vacilándose la paz, tremendo y bien Yo ya me quiero salir, ya me quiero divertir, echando rol Ya les dije a mis camaradas de la cuadra que En el toque de mi hermano nos vamos a echar relajo Aguante de ruedas y los tiros abajo La música es muy fuerte para reventarlo Ya me quiero salir, ya me quiero divertir, echando rol Rola la que rola, 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 vámonos en bola Esto está chido, chido, es súper divertido Rola la que rola, rola, vámonos en bola Cuando vueltas y vueltas, trepados se la tocan Echando rol a la cuya, haciendo mucho hueco Rola la que rola, rola la que rola la Ya les dije a mis camaradas de la cuadra que A las nueve treinta corren a la raza de la plaza La poli que dice, bañase a su casa Que si no le llegamos que nos reparen la grana Lo que hago yo, si solo quiero salir a echar rol Ya les dije a mis camaradas de la cuadra que No hayamos bien bañados y también bien perjumados Que niñas, puñitas, que se andan paseando Que de repente el chicle pegue ya está bolígando Que me quiero salir, ya me quiero divertir, echando rol Rola la que rola, rola, vámonos en bola Esto está chido, chido, es súper divertido Rola la que rola, rola, vámonos en bola Haciendo puertas y vueltas, trepados en la caja El llanto relajo y haciendo mucho hueco Rola la que rola la, rola la que rola la Prende la troca Sube la troca Trepale el sonido Rola la que rola la y la pasamos chido De la izquierda mis camaradas de la cuadra que La cuarita de la vuelta tiene fiesta de quince años No somos sus amigos y no fuimos invitados Aunque no nos importa, nos matemos al colado Ya me quiero salir, ya me quiero divertir, echando rol Rola la que rola, rola, vámonos en bola Esto está chido, chido, está súper divertido Rola la que rola, rola, vámonos en bola Haciendo puertas y vueltas, trepados en la caja El llanto relajo y haciendo mucho hueco Rola la que rola la, rola la que rola la Rola la que rola, rola, vámonos en bola Esto está chido, chido, está súper divertido Rola la que rola, rola, vámonos en bola Haciendo puertas y vueltas, trepados en la caja El llanto relajo y haciendo mucho hueco Rola la que rola la, rola la que rola la ¡Suscríbete al canal!